A bucios, llegamos 6 y media de la mañana y ya había 500 personas antes. Tenemos el 565 y la verdad que esta parte se adelantó muchísimo porque recién fui a verificar que habilitaron un camión para la familia con chiquitos. Entonces, toda la familia que tiene hijos va por un lado y nosotros los mayores por otro. ¿Cuándo viajan? Justo llegamos, el 3. Son 10 días antes. Nosotros, al menos yo, llamé al consulado de Brasil. Mi hija por internet también sacó todo lo que dijo la directora, ministra de Salud de Brasil y dijo que no era obligatorio, pero que era bueno que se vacunen. Ante la duda, ella es menor, mi otro hijo es menor, entonces ante la duda nos vacunamos. Mi situación es, quiero viajar a Río y tengo que darme la vacuna. Me lo recetó el doctor, el médico. Entonces me dijo, yo tengo más de 60 años, pero me dijo la doctora que tengo que darme la vacuna. No vayas a viajar sin darte la vacuna. Recién que con la receta, como me la indicó mi doctora, seguro que me la daban. Yo llegué a 7 y media de la mañana. ¿Había gente ya? Sí, sí, muchísima gente. Y bueno, veo muy lento, sabiendo que venía tanta gente, que viene, veo muy lento todo.